Y vámonos a las noticias del mundo, 21 muertos, más de medio millón de hogares afectados y 300 mil evacuados es el saldo del paso del huracán Irene por Estados Unidos. El fin de semana la fuerza del huracán Irene azotó la costa oeste de Estados Unidos. Primero impactó a Carolina del Norte y Virginia con vientos de 140 kilómetros por hora. A su paso por estos dos estados dejó por lo menos ocho muertos y una estela de destrucción. El ciclón provocó olas de dos metros de altura y severos daños en viviendas, además derribó postes de alumbrado y árboles. Mientras que en Nueva York, 300 mil residentes fueron evacuados de las zonas con riesgo de inundaciones. El sistema de transporte público quedó paralizado. Metro, autobuses, trenes y los principales aeropuertos fueron cerrados. Debido a la fuerza de la tormenta, se cancelaron más de 24 mil vuelos. En Nueva Inglaterra, Irene pegó con fuertes vientos y lluvias intensas en la mayor parte de Connecticut. Olas de hasta tres metros de altura provocaron que los puertos fueran cerrados a la navegación. Más de 500 mil hogares y negocios se quedaron sin electricidad. El presidente de Estados Unidos advirtió que aun cuando Irene se ha debilitado, las inundaciones podrían empeorar debido a la crecida de los ríos. En un mensaje en la Casa Blanca, Barack Obama advirtió que los trabajos de limpieza y ayuda se prolongarán por semanas. La tormenta se ha debilitado a medida que avanza hacia el norte, pero sigue siendo muy peligrosa, pues continúa produciendo fuertes lluvias. Quiero que la gente entienda que esto no ha terminado. Los esfuerzos de respuesta y la recuperación será una operación larga. Miles de estadounidenses todavía se encuentran en grave riesgo, pues la situación podría empeorar si el nivel de los ríos crece más de lo normal. De acuerdo al último reporte, el huracán dejó al menos 21 muertos en Estados Unidos. Ya debilitado y convertido en tormenta tropical, Irene tocó este lunes las provincias de Canadá y el sudeste de Quebec, en donde se mantiene la alerta. TBCN, Eduardo Guzmán.